Hoy nos reunimos en plenario provincial de delegados, un amplio mandato de compañeros de toda la provincia y de la zona confluencia, el cual concluyó con la aceptación de la propuesta del bono de fin de año y la aceptación de la mesa para el 14 de enero. ¿Ese mismo día va a haber movilización? No, no, no. Por ahora no tenemos mandatado movilización para esos días. Lo que sí tenemos es el mandato de sentarnos a negociar los salarios de tanto el escalafón general como los lugares que tenemos convenciones colectivas. Primero hacer hincapié en esto, respetar las decisiones de algunos sectores, en este caso de la Junta Interna de Cátedro Rendón, entendiendo que es una parte de este gran Estado donde la bonificación va a alcanzar más de 50.000 estatales activos y cerca de 18.000 compañeros jubilados. Lo decíamos, nosotros se llevó adelante el plenario donde había cerca de 80 mandatos con la aceptación y solo 4 rechazos con respecto al tema de la propuesta concreta. Todo el arco estatal, lo decíamos, tiene representación genuina en lo que es municipios, provinciales y nacionales y discutiremos en cada sector cuál va a ser la pauta que vamos a ir a buscar en esa mesa que arranca el 14 de enero. Y en esto es una cuestión, nosotros dejamos plasmado en el acta, en forma posterior al plenario, fuimos a rubricar ese acuerdo que se va a hacer efectivo el 23 de diciembre, donde dejamos por sentado que cualquier recomposición que surja de las mesas que arrancan el 14 de enero va a ser retroactivo al primero de ese mes.